En realidad comencé con los niños, hoy ya muy temprano, hoy estamos celebrando el Día del Niño. Ustedes, para que vengan con nosotros, pero no solamente somos ahora, Paraguay se ha venido diversificando a lo largo de todo este tiempo y hemos sido capaces también de reducir la desigualdad. Me siento tremendamente orgulloso y con una enorme responsabilidad de llevar adelante este trabajo, un equipo humano de hombres y mujeres.